Buenas noches. Primero, agradecer la oportunidad a la sede central de permitirme poder manifestar algún tipo de proceso automatizado desde el punto de vista de una concepción filosófica, pero no de la filosofía de los conocedores o lo de los pensadores, sino de una filosofía de transformación a nivel digital. Agradezco también la invitación y la organización de la zona. Y bueno, empecemos un poquito con este tema. La evolución. Pasemos a la siguiente, por favor. Este es un panorama un poco de mi experiencia profesional. Básicamente he realizado consultorías por más de casi 30 años. La experiencia más fuerte ha sido el proyecto de titulación y registro de tierras, que participé en dos de las etapas. Se procesaron 3 millones de títulos. Indudablemente un registrador tenía que calificar aproximadamente alrededor de 1.500, 2.000 títulos cada tres días. Y para las conversiones a propiedad, llegaban, creo que uno de ellos llegó a hacer en un día 3.500 calificaciones. Soy una de las personas que piensa que las entidades del Estado no deben considerarse como entidades del Estado. Soy la persona que piensa que es un ente empresarial. Y básicamente, ¿por qué? Si yo invierto dinero en algo, indudablemente yo quiero obtener una retribución de esa inversión, indudablemente una ganancia. Pero en el caso del registro, ¿cuál es la ganancia? Es la calidad. ¿Cuál es la ganancia? Es la velocidad. ¿Y cuál es la ganancia? Es la seguridad. Desde el ámbito empresarial, mi ganancia son recursos económicos, indudablemente, versus la inversión. Esa es la filosofía con la cual yo quería iniciar. Las empresas en la actualidad se enfrentan a retos de sobrevivir en un entorno digitalizado. La pandemia nos ha obligado a hacer procesos digitales, pero no estamos totalmente digitalizados. Para una transformación digital, no es solamente digital, en este caso. Capturar una imagen, producir una imagen, sino es toda una concepción. Transformación, tanto al interno de la organización, yo le llamo organización, evito decir la institución, sino al interno de la organización. Y lo que refleja esa organización en el exterior. La transformación no implica solamente cambiar las formas de trabajar, sino también las formas de pensar. Y aquí vienen mis cuestionamientos. Por ejemplo, soy de las personas que han leído el reglamento, soy de las personas que por ahí se han metido a leer el Código Civil, que no tiene nada que ver con el tema ingeniería, pero hay que leerlos. ¿Por qué? Porque si yo voy a proponer una solución, tengo que estar en el entorno y tengo que tener la posibilidad de poder entrar en una discusión con un abogado para decirle, ¿sabes qué? ¿Esto es lo que te estoy planteando? Dime, ¿qué parte no estoy incorporando en este planteamiento? Más mi pregunta no es, dime, ¿cómo tengo que hacerlo? Adaptación y evolución a las organizaciones y circunstancias de mercado. Básicamente, ¿por qué? ¿Qué cosa ha hecho la SUNAR en todo este tiempo? Y todas las zonas registrales. Lo que han hecho, han tenido que adecuarse a la situación. ¿Y cuál es la situación? Mi mercado. ¿Y cuál es mi mercado? Es el usuario que venía antes a la institución a tocarme la puerta o a hacer su cola para que yo lo atienda en ventanilla. Y que posiblemente había una cola de 50 personas y él tenía que esperar hasta que yo lo atienda. Quizás llegue al punto y ni siquiera me llega. Solucionar el problema. Porque me dice uno de los funcionarios ahí, que da información, ¿sabes qué? Lo que comentaban antes. Le falta el documento A, le falta el documento B, le falta el documento C. O de lo contrario, uno de los documentos tiene alguna falencia. Entonces, eso implica que él se vaya tristemente, coja sus cosas y se retire. Y trata de solucionar ese problema por su cuenta, ¿no? Porque muchas veces, por lo menos ahí hemos progresado en el sentido de que ahora, de alguna manera, tratamos de instruir a la persona para que pueda subsanar sus inconvenientes. Nos obligan a convertirnos en camaleones, ¿para qué? Para adaptarnos a cualquier avance y circunstancia. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Nos hemos transformado para empezar a sacar una serie de productos que sean accesibles mediante la red. A ver, sistemas registrales automatizados. De repente acá, quiero que entiendan, no desde la posición de que Jaime Sánchez pertenece al área de desarrollo, al área informática, sino simplemente soy un usuario externo que viene a hacer aquí un planteamiento. Y yo agarro y pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen problemas con las aplicaciones registrales? Si yo le digo, levanten la mano, de repente todos levantan la mano. Y de repente las dos, ¿no? Pregunto ahí, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, en un proceso masivo, le han llegado a la bandeja 1.500 títulos? Y usted cuenta solamente con un técnico de apoyo. La pregunta es, ¿cuánto me voy a demorar en atender esos 1.500 títulos? De repente, ¿un par de meses? Creo que no, porque la vigencia y el título tiene 32, ahí ya tiene solamente un día. Si alguno a eso observa, se prolonga, ¿no? Entonces ya entramos a ciertos conceptos en donde es necesario tener una identificación clara de las partes que componen una información. Sentar las bases para una plataforma organizada, cuyo propósito sea crear una estructura de datos lo suficientemente sólida, no solamente para que atienda el problema de ayer, sino que atienda el problema de hoy y que atienda el problema de mañana, porque se supone que la tecnología es para ello. Yo no puedo pensar solamente en el hoy, tengo que pensar en el futuro. ¿Cuál es el planteamiento? Por eso decía, por un momento vamos a decir que el registro está sobre la base de una organización empresarial, más allá que pertenejamos al Estado, ¿no? Y vamos a establecer los cimientos para crear una nueva organización. Yo voy a crear mi empresa. Entonces, definitivamente, yo tengo ciertos objetivos. tengo un presupuesto o tengo una cantidad que voy a invertir. Ya he hablado de filosofía, o sea, compuesta por los principios y creencias que guían todas las decisiones de la organización. El objetivo es sentar las bases sobre las cuales se construirán productos y relaciones. ¿Por qué se construirán productos? ¿Por qué? Porque al final yo al mercado voy a lanzar un producto. Consulta registral es un producto. El sistema de intermediación digital es un producto. Cartografía es un producto. Y ese producto va a tener una evaluación en el exterior. Y no solamente desde el punto de vista del usuario que está por fuera de la ventanilla, sino el usuario interno que es el que produce el producto. Y la calidad del producto repercutirá en que su contenido para los siguientes procesos sean buenos o malos. midiendo los porcentajes mayores quizás a 70 o 80 por ciento a el producto es aceptable. Si genero un producto que no tiene un impacto solo del 10 o 20 por ciento tengo que desecharlo. ¿Por qué? Porque no va a tener mayor rentabilidad a nivel de calidad. La jerarquía. ¿Por qué la jerarquía? Yo leo los documentos por ejemplo que vienen en un parte notarial. Entonces de ese documento que puede tener cuatro o cinco hojas yo extraigo dos, tres o cuatro datos pero tiene cinco hojas. A mí me interesan cuatro datos. ¿Por qué? Antes se hablaba del que el poder estaba en la información. O sea alguien para tomar una decisión necesitaba información. Ahora se habla de transformación digital. ¿Por qué? Porque ahora necesito evaluar el dato porque necesito procesarlo y ya hay una serie de elementos como es el caso de la inteligencia artificial que me permite hacer eso pero no lo puedo tener en un esquema demasiado globalizado porque simplemente no es posible. Texto no es posible evaluar. Ahí requiero a una persona para que lo mire y ella haga una evaluación producto del diagnóstico que el conocimiento que él tenga va a ejercer. yo lo que pretendo o por lo menos lo que se trata es que los sistemas hagan el diagnóstico de esa situación y le ofrezca al usuario elementos de decisión. Normatividad modernización de la normativa registral que permita la dinamización del dato registral con apertura a los procesos de transformación yo hago una pregunta en el reglamento se habla del rubro ABCID y también pregunto en un entorno digital o en un entorno automatizado ustedes creen que el ABCID de cómo se divide esto podría beneficiarme como transformación digital para evaluar ¿qué tiene más peso? ¿organizar esa información de esa forma o llevarla mediante una cronología en el tiempo? porque cuando hablamos de procesos a nivel de sistemas automatizamos estamos hablando de tiempos en un tiempo T1 existe una realidad en un tiempo T2 hay otra realidad diferente es lo mismo que pasa con Catastro se realiza el levantamiento en un tiempo T1 se hacen las restituciones se inscribe y ya estamos en un tiempo T2 y ya se modificó sin embargo el registro todavía no lo tiene sistema registral enfocado hacia la transformación generar un cambio innovador en su funcionamiento que es lo que normalmente las personas exigen de las aplicaciones no solamente registrales llamamos administrativas de control de supervisión este de análisis de datos de proyecciones ¿no? brindar un valor al producto que es lo que lo que yo decía estructura de información que permita la creación de nuevos productos para las empresas de inversión ¿a qué me refiero con esto? hay un tema de datos abiertos que se comparte con las diferentes instituciones del estado pero cuando yo elevo los datos abiertos por ejemplo en el caso de Sunar es un archivo trabajado o sea saco información de base de datos le coloco una estructura que sea entendible en el exterior un Excel o un PDF y lo pongo a disposición pero ya es una información trabajada por mí lo que necesitamos es que las estructuras y las personas puedan ingresar a ellos y los sistemas o los procesos te provean de esa información sin necesidad que tenga un componente ya clarificado simplemente yo marco ABCD estas son las condiciones sácame el proceso y dime qué cosa hay si yo quiero saber por ejemplo yo soy un inversionista vengo a invertir acá una X cantidad de dinero en una zona y yo requiero saber exactamente la situación jurídica de esa de esa ubicación la pregunta es ¿en cuánto tiempo puedo proveer yo esa información? ¿ustedes creen que en cinco días? hablemos de dos mil predios o ni siquiera predios alrededor de un terreno de diez hectáreas para que no sea muy grande ¿cuánto tiempo me demoraría yo analizando cada una de las partidas y dándole una respuesta a esta persona? quizás me demore cinco pongámosle que me demore tres días si yo inversionista me demoro en obtener esa información tres días y después tengo que irme a otra institución para averiguar otra cosa me demoro otros cuatro días ya tengo siete días y tengo mi dinero en el bolsillo bajo esas circunstancias yo agarro me doy me da vuelta y me voy a otro país y lo invierto allá simple y sencillo porque es costo-beneficio las organizaciones de inversión es costo-beneficio entonces necesitamos generar una estructura que permita desarrollar nuevos productos no solamente productos de alerta registral el área de cartografía visores de imágenes no sino que vendan información que haya sido procesada y que sea de utilidad bajo cualquier tipo de aspecto para crear elementos de inversión creación de espacios visuales para el proceso de análisis de datos indudablemente empezar a usar tecnología para manejar mucho volumen de información trabajo bajo procesos muchas personas dicen que quizás nosotros trabajamos bajo procesos pero yo agarro y pregunto ¿tenemos un mapeo de todos los procesos? ahora antes conversaba yo con Giselle y le decía primero para dar una solución a algo hay que tener uno el panorama claro de todos los problemas que se presentan o sea yo no puedo ponerme una mano al frente y decir no esto no existe al contrario tengo que tener una mente abierta y que la persona me diga qué cosa es el problema que se está presentando para poder encontrar una solución implementación de herramientas para el tratamiento masivo de información tenemos un convenio del PTRTT3 creo que la última vez que yo me reuní con ellos que fue algunos años atrás se hablaba de aproximadamente unos algo de 200.000 predios en comunidades creo que no sé algo de 10, 15 no recuerdo bien pero yo les digo 200.000 predios es nada con relación a lo que se hizo anteriormente 3 millones de títulos a un predio por título son 3 millones de predios y cuánto nos demoramos en atender ese es uno de los puntos que informática si yo siempre digo informática tiene que resolver espero que con esto en la oficina no me haya sido el Jaime ha sido ahí inteligencia certificar como elemento inclusivo y de apoyo al proceso de registro yo he escuchado varias ponencias en la cual indicaban ¿sabes qué? necesitamos llegar al usuario necesitamos el tema de aplicar bien la normativa necesitamos rapieres en identificación de la superposición de los de los polígonos bueno inteligencia artificial puede hacer eso las últimas pruebas que ha hecho China es un funcionario de corte de corte que era uno con implementación de inteligencia artificial ha podido resolver por ejemplo casos con un 97% efectividad esa es una prueba es inteligencia artificial de aquí a 20 30 años ya vamos a tener procesamientos múltiples o sea ahorita inteligencia artificial ya tenemos uno dos o tres procesos ya vamos a tener procesadores donde hayan 250 400 procesos simultáneos que es más o menos a veces lo que en nuestro cerebrero existe que es lo que nosotros para tomar una decisión empezamos a generar ese tipo de combinación de cosas ¿cómo nos dirigimos allá? el planteamiento si bien es cierto más allá de lo que tenemos como estructura registral que es partir a registrar una imagen tipo TIF ¿no? que es una imagen al final y la información que de alguna otra forma tenemos en algunas tablas pero tenemos que ordenar primero la identificación del predio pero no a nivel cartográfico sino a nivel de base de datos la partida registral no me da una ubicación la partida registral es un número es un producto en consecuencia ¿quién me puede dar una ubicación muy cercana a un polígono? lo que Catastro hace por ejemplo nosotros nos vamos a un sistema de información registral y yo tengo a veces la información por capas entonces el primer planteamiento es jerarquizar los primeros niveles de estructura que tiene una zona territorial vale a decir en pocas palabras su partida de nacimiento sin necesidad de que esté creada en el registro pero al final todo el Perú tiene un dueño o pertenece al transnacional o pertenece al Estado pero tiene un dueño y todo lo tenemos que tener identificado pero a la vez también georreferenciado entonces empezamos con las primeras capas ¿qué es la primera capa? por ejemplo les pongo un ejemplo chico Villa El Salvador un asentamiento humano Villa El Salvador si no me equivoco tiene como siete o ocho sectores la primera capa es el sector principal que es con el que se enlaza el plano perimétrico que es que contiene todos los sectores de Villa El Salvador es la primera capa principal ¿cuál es la segunda capa? los sectores debidamente codificados ¿cuál es la tercera capa? la manzana ¿cuál es la siguiente? ahora en el caso de la manzana en el caso por ejemplo de Villa El Salvador si tenemos manzana en el caso de Huaycán no tenemos solamente manzana tenemos manzana y tenemos USB sino USB que es otro concepto y después que viene elote ahí yo he consumido cuatro capas de información la principal los subsectores la manzana elote que es la mínima expresión la idea es cinco seis niveles ¿por qué? porque existe la posibilidad de que en un futuro esas que en este momento se llaman manzanas se conviertan en submanzanas y yo como registro tenga inscrito en el registro valga la redundancia toda un área que puede comprometer a cinco mil lotes que están en la manzana y ahora yo las tengo que pasar a la submanzana ¿cuánto me demoraría pasar los cinco mil? con una mecánica de jerarquización yo solamente lo podría hacer en cuestión de segundos ¿y cómo genero la historia? el antes y el después ¿por qué? porque solamente esto es una parte de lo que maneja lo actual tengo que mantener lo anterior ¿para qué? para no perder la relación ¿con quién? con la georreferenciación pero a la vez estoy generando una nueva ¿para qué? para que la georreferenciación funcione y ahora también tenga un componente gráfico esa es la primera parte es un poco técnico este tema pero es la referencia del uvigeo el uvigeo partimos desde el punto de vista de que existe una entidad que se encarga de codificar ese uvigeo entonces yo necesito tener una referencia con un externo INEI es el que me va a decir cómo se compone este uvigeo país región departamento provincia distrito codificado de la forma como lo tenemos sin sufrir mayores alteraciones lo único que se agregó es el tema de la codificaciones de país para que esté alineado a una norma internacional que es la norma ISO 3166 que me permite utilizar codificaciones a nivel de número y a nivel de letras pero todo el mundo está codificado de esa forma y eso ¿por qué? porque si por A o B motivo nosotros queremos tratar de llevar algún tipo de solución a otras realidades esto podría funcionar en otros sitios y podamos hacer intercambio no solamente información a nivel de reuniones sino a nivel digital quizá no ayuda mucho esto pero ahí están los conceptos de jerarquización esta es la parte que yo les decía manzanas UCBs unidades mínimas de agrupación de lotes manzanas identificación de manzanas lotes identificación de lotes pero no solamente con el tema de la parte urbana porque el clasificador no es por descripción el clasificador es por código la siguiente por favor ¿cómo se arma? tenemos el país es básicamente lo que yo les decía antes pero representativamente gráficamente hablando el país la región el departamento la provincia el distrito y lo compone ¿cuántos dígitos? este número de dígitos si ustedes se ponen a evaluar cuánto demora transferir una imagen desde un repositorio hasta por ejemplo la sede central si yo les digo quizás demore tres segundos tres segundos va a demorar por ejemplo en transferirla esto demora menos de una milésima de segundo invertimos la pirámide para poder establecer las capas de información y llegar al lote es una representación gráfica para tratar de llegar al punto numérico lo que pasa es que si yo les lanzo el punto numérico va a agarrar y me decía es pura pura numeración solamente entonces quiero hacerles las referencias de cómo se armaría una jerarquía con una estructura dentro de una base ni siquiera dentro de una base sino en una tabla de la base de datos código principal primer nivel las capas llegar hasta el punto de agrupamiento lote la unidad mínima territorial ya lo tengo identificado a nivel de capa y esto se convierte en esta cantidad de información que tienen ustedes acá arriba ¿cuántos dígitos habrán? 20 dígitos con 20 dígitos yo puedo saber la ubicación exacta y a qué lote se refiere con 20 dígitos no necesito leer ningún texto solo necesito los dígitos ¿para qué me sirve? porque con ello yo creo un concepto llamado o yo le he denominado matriz creo esto y que la matriz ¿de qué cosa está compuesta? de múltiples informaciones pero con información solamente numérica vale decir partida ubicación geográfica componente jurídico quiere decir que yo en una pantalla por ejemplo lanzo esta matriz yo tengo ¿cuánto entro en una pantalla? 25 líneas en 25 líneas yo puedo saber si esos 25 todos tienen gravamen yo puedo saber cada una de sus áreas yo puedo saber si está georreferenciado solamente con ese dato de allá que es un número ¿cuánto me cuesta que ese número viaje? en costo muy poco ¿y por qué les empiezo a hablar de costos? porque definitivamente la SUNAR y todo el sistema tiene que invertir en de alguna forma hacer que el sistema informático se mantenga vigente ¿y eso qué implica? por ejemplo ¿cuánto pagamos creo nosotros en el tema de líneas telefónicas por el tema de la interconexión creo que estamos alrededor de los 9 o 10 millones ¿no? por ejemplo muchos de ustedes dicen ah yo estoy calificando pongo mi dedo me voy a tomar un café y regreso ya termino pero todo lo que implica que ese dato viaje por la red tiene un costo y es algo que empresarialmente hablando por ejemplo nosotros estamos en podría decir este en una posición muy favorable ¿por qué? porque nuestro mercado es cautivo no tenemos competencia la competencia somos nosotros mismos pero si tuviéramos competencia yo les aseguro de que si ustedes dicen oye si mi competencia genera esta transacción en dos minutos yo tengo que hacerlo en minuto y medio ok ya acabo ¿cuál es la propuesta final? ¿qué es lo que yo persigo por ejemplo o que me agradaría como registrador? yo quisiera una caja de objetos a nivel informático le llamamos a objeto a ciertas funcionalidades por ejemplo su whatsapp su whatsapp es un componente es un objeto completo y tiene toda una inteligencia para resolver lo que ustedes quieren por ejemplo mandar las fotos mandar su la escritura enganchar archivos ¿no? ya ¿qué pasa si en esta caja de objetos yo lo que tengo es lo siguiente normativa lo que decía anteriormente el expositor yo necesito generar codificaciones para que cuando el registrador vaya a emitir un pronunciamiento el título pase por estos objetos ¿qué van a evaluar? ubicaciones geográficas superposiciones participantes participantes podría evaluar tolerancias normativa aplicable ¿no? pasar por un motor de calificación basado en procesos para eso necesitamos los procesos totalmente identificados generar información para la toma de decisiones que el registrador puede usar para pronunciarse podría llegar al punto de por ejemplo un caso cuando se utilizaba la 667 inscripción de posesión ¿qué elementos necesito? el formulario no me equivoco los participantes la imagen del predio y listo y el oficio y el oficio que venía directamente del PET y entraba al sistema pero en los sistemas actuales de uno en uno ¿qué cosas tenía que hacer yo? cojo el primero lo ingreso y así sustentivamente si algunos han usado una aplicación que se llama el SER que es una aplicación que se desarrolló en el proyecto el SER antes de calificar hace una pre-evaluación del contenido del título y si por ejemplo a alguien se le pasó un dato él le dice en dónde está el problema pero eso solamente se hizo para los casos de posesión propiedad después se han incrementado anotaciones preventivas prescripción adquisitiva rectificación de área y si no me equivoco hay un par más ahí y eso se hizo ¿por qué? porque cuando el registrador genera un elemento de este tipo masivamente y califica yo tengo los elementos para hacer lo siguiente para convertir en propiedad había que previamente aplicar la normativa en donde decía si no hay oposición se convierte automáticamente en propiedad ya el sistema podía convertirlo automáticamente lo que pasa es que los elementos que se utilizan para sustentar los procesos de registro de forma automatizada no cumplen ese fin no puedo hacerlo automático porque el primero primero que me cuestionarían es ¿quién lo está firmando? y yo le decía tengo toda la información absolutamente toda ¿cuánto se demora en generar un asiento de inscripción un segundo y eso un segundo haciendo pues que se demore un poco porque puede hacerlo más rápido el tema es que los equipos que tenemos ahora cada vez son más rápidos entonces nosotros tenemos que trabajar mucho con el tema de los tiempos y no solamente los tiempos sino el sustento que son los reglamentos y que la conceptualización que tiene el registrador empiece a trabajar con conceptos digitales ¿para qué? para que por lo menos los ofrecimientos que yo pueda hacer se puedan concretar en una vía de velocidad sin que perdamos la perspectiva de que debe de cumplir toda la normativa que si es posible lo que pasa es que no la tenemos tan digerida como se requiere entonces necesitamos procesos hay que trabajar en ello necesitamos estructuras hay que trabajar en ello necesitamos legislación hay que trabajar en ellos pensados desde el punto de vista digital acá hay una frase de Jeff Mesos no podemos estar en modo de supervivencia tenemos que estar en modo de crecimiento ¿quién es este señor? este señor es el director ejecutivo de Amazon todos han hecho alguna compra en Amazon las el potencial de crecimiento al nivel de transacción que tiene esta empresa es impresionante y el crecimiento que ha surgido en estos últimos tiempos es más allá entonces la pregunta es ¿dónde estamos nosotros? y la siguiente pregunta también es ¿qué cosa vamos a poder ofrecer como producto con lo que en este momento tenemos? creo que no podemos generar mayores productos que los que ya quizás tengamos y pensar en el hecho de que existe la posibilidad de que un registrador en algún momento no tenga que calificar 40 títulos al día tenga que calificar 100 200 300 se hace tanta inversión en equipamiento para que no trabaje como una máquina de escribir por eso yo a veces digo y con esto concluyo la partida registral no debe ser leída la partida registrada debe ser diagnosticada yo diagnostico la situación de la partida y le entrego al registrador mi diagnóstico y para ello hay que nutrir esto y convertirlo en sistemas digitales para poder llegar al proceso de transformación muchas gracias agradecemos al ingeniero Jaime Sánchez por tan interesante conferencia gracias